Los incendios del verano pasado también afectaron a los animales de los ruiles de empedrado, en la región del Maule. Especies como la guiña, el puma, el ratón colilarga, el churrín de la mocha, entre otros, disminuyeron considerablemente. Esto porque los incendios alteraron su hábitat, lo que afecta directamente sus desplazamientos y alimentación. Por eso, CMPC se ha propuesto recuperar un número importante de estos animales. Lo que hemos visto hasta ahora es que, de nuevo, el 76% de las especies volvieron, lo que indica que, efectivamente, a pesar del incendio, no se fueron. Y estamos intentando hacer todo lo posible para que el hábitat que existía vuelva a ser más o menos, o lo más pronto posible como era, de tal forma que ellos se sientan muy atraídos a seguir volviendo. Hasta ahora, se ha recuperado el 76% de las especies vertebradas terrestres en los ruiles de empedrado, una zona de alto valor de conservación ubicada en la región del Maule. ¡Gracias!